Tu horóscopo personal de hoy miércoles, Aries habla con tu familia y pon en claro aquello que te preocupa, momentos importantes que te marcaron en el pasado continúan revoloteando en tu mente, ahora que Mercurio entre en tu casa cuarta, excelente el día de hoy para cambiar. Tus números de suerte son el 33, el 20 y el 18, Tauro, buen periodo para todo tipo de actividad intelectual, para estudiar, mantén tu mente flexible, ábrete a todas esas nuevas experiencias, te intensifica la energía de Mercurio en tu casa tercera del Zodíaco, lo que te va a llevar a hacer nuevas amistades en el amor. Vienen sorpresas muy agradables para ti, conoces a una persona sumamente interesante y también afectará positivamente tu vida sentimental, habrán viajes. Tus números de suerte son el 8, el 44 y el 26, Géminis, nada de excesos. Por el momento, Mercurio se mueve hacia tu segunda casa, la de los bienes materiales, el amor, el estudio, el dinero. Entrarás ahora en negociaciones, tanto de dinero como de bienes raíces, recuérdalo bien, mucho cuidado en el amor. Tus números de suerte son el 7, el 13 y el 5, Cáncer, Mercurio, el planeta que rige el amor, la comunicación, los estudios. Se mueve hoy hacia tu primera casa del Zodíaco. Todos te pondrán atención por lo que aprovecha para desarrollar esas brillantes ideas que tú tienes en tu mente. Tus números de suerte son el 4, el 32 y el 19. Leo, estarás sumamente receptiva a todo a tu alrededor. Lograrás tocar el alma a los más profundos sentimientos de aquel que esté necesitado de ayuda, de orientación. La energía de Mercurio, en tu casa 12, te impulsa a explorar en los estudios de metafísica. Tus números de suerte son el 45, el 13 y el 29. Virgo, los tiempos van cambiando y de seguro se impone que hagas algunos ajustes. Mercurio, en tu casa 11, te lleva a concentrarte en tus metas, objetivos y expectativa en tu vida y revisar si realmente lo que ahora deseas es lo que te conviene. Tus números de suerte son el 5, el 48 y el 13. Libra, excelente el día de hoy para hablar de estudio, para hablar de amor, para hablar con tus jefes, con tus superiores sobre tu trabajo, así como también para envolverte en nuevos estudios. Hoy, se impone llevar a cabo cambios en el amor, en tu trabajo. Mercurio, te está dotando de energía. Tus números de suerte son el 33, el 17 y el 23. Scorpion, estarás más curiosa que de costumbre. Lo que te va a impulsar a explorar en lo desconocido, lo raro, lo diferente. Y podría decirse que te sacarás hasta el jugo, a toda nueva experiencia, excelente el día de hoy, para amar, para buscarlo, para viajar. Ahora que Mercurio está contigo, el planeta que rige la comunicación, se ubica en tu novena casa del zodíaco. Tus números de suerte son el 35, el 27 y el 41. Sagitario, es tiempo de llevar a cabo negociaciones. Se activa como nunca antes tu lado intelectual. Lo que significa que la entrada de Mercurio en tu casa octava, estarás en la de conversar con personas de tu mismo nivel mental. Y tus números de suerte son el 4, el 18 y el 23. Capricornio, Mercurio, se ubica hoy en tu séptima casa, esa del zodíaco. Por lo que tú tienes que tener luz verde para poner en claro o explicar todo aquello que tenga que ver y que sea con tu pareja, con tu socio, en tu estudio, en el amor. Hoy, comparte tus ideas, con ese alguien especial, llámalo. Y tus números de suerte son el 9, el 45 y el 20. Acuario, préstale mayor atención a todo detalle. Nada pasará inadvertido para ti y nada te tomará por sorpresa. Mucho cuidado con criticar a otros. Excelente el día de hoy para todo tipo de trabajo mental, ya que Mercurio está contigo. Tus números de suerte son el 36, el 3 y el 25. Piscis, gracias a Mercurio, serás hoy el número uno en todo lo que tú hagas. Recuérdalo bien. Como son la creatividad, será algo que brotará espontáneamente en ti. Tu espíritu juguetón, tu espíritu en el amor se exalta y serás tú ahora el que con buen sentido del humor alegre el ambiente en donde tú te encuentres. Tus números de suerte son el 19, el 7 y el 2. Recuerde visitar siempre mi YouTube, José Canalda, para que todos los días escuche tu horóscopo personal.